Encendemos nuestro canal de YouTube para poner en transmisión ya con Jacqueline Basalo, a quien vamos a presentar ahora en La Historia Bajo la Lupa. Así que escuchamos una columna que dejó acá para nosotros en Buen Día, Buena Vista. Y como todos los viernes a esta hora aproximadamente, a veces un poco más temprano, hablamos con nuestra querida amiga licenciada Jacqueline Basalo, quien es doctora en Derecho y Ciencias Sociales, es docente de la Universidad Nacional de Córdoba e investigadora del CONICET. Jacqueline, te saludamos Agustín y Tomás acá en Buena Vista Radio. Sí, bueno, miren, hoy he pensado empezar a conversar con ustedes algunas cuestiones que después podríamos ir siguiendo en otros programas, que se han discutido mucho últimamente en la Universidad Nacional de Córdoba, que es el tema de las primeras mujeres egresadas de la Universidad Nacional de Córdoba. Quienes fueron, por qué estudiaron, y bueno, ¿cuánto hubo de esto, de invisibilización, de estas mujeres que transitaron por la universidad muy tardíamente en comparación a los hombres? Estamos a 100 años de la reforma universitaria, ¿no? ¿De qué año empezamos a hablar con las primeras mujeres egresadas de la Universidad, Jacqueline? Mirá, es muy interesante lo que estás diciendo, porque efectivamente las primeras mujeres que egresaron lo hicieron a partir de 1884, es decir, a finales del siglo XIX. Y cuando se produjo la reforma de 1918, había mujeres estudiando varias carreras en la universidad y nunca aparecieron en las fotos de la gesta de la reforma. Mirá, bueno, claro, lo que desde ya nos indica cómo venía siendo, ¿no? La forma de concebir a la educación o al estudio universitario, y bueno, esta invisibilización de la mujer, ¿no? Exactamente, y fíjate que algunas de ellas que estudiaron en la universidad, y te voy a poner el caso de Mercedes Orgaz, ¿no? Que fue escribana, ¿no? Fue una de las primeras mujeres que se recibió a escribana en la Universidad Nacional de Córdoba, era hermana de los famosos hermanos Orgaz que intervinieron en la reforma. Seguramente ella escuchó, participó en su casa, en reuniones familiares, en reuniones públicas, de todo esto, pero no la hemos visto en los días de la reforma. Entonces es interesante ponerse a pensar qué pasó con ellas, que compartían las aulas, estudiaban las mismas carreras, pero no aparecen en los documentos oficiales de la reforma. Y que seguramente deben haber tenido ideas que aportaron, pero no aparecen en los créditos, por así decirlo. No nos quedaron registros formales y oficiales de ello. Todas las fotos que vemos de la reforma, de las tomas de rectorado, de los estudiantes que fueron apresados, son todos varones, vos fíjate, no hay ninguna mujer. Sin embargo, ya se estaban recibiendo para esa época de parteras, de médicas, de bioquímicas, ¿sí? Entonces es interesante ver qué pasó con ellas y quiénes estudiaban. Eso lo podemos ir conversando también, si a ustedes les interesa. Sí, por supuesto. Me llama mucho la atención saber cuáles fueron las carreras que eligieron, y esto que me decía ya desde una escribana a saber, a seguir conociendo, por supuesto. Adelante, Jacqueline, cuando quieras. Sí, claro, mira, es interesante porque no solo en la Universidad Nacional de Córdoba las primeras mujeres que estudian carreras están vinculadas a la medicina. En el caso de la UBA ocurrió lo mismo, y en otros países de América Latina y de Europa también. Y esto no es casual. ¿Por qué, te preguntarás vos, las mujeres se volcaban a la medicina y por qué les permitieron estudiar carreras vinculadas a la medicina? Y tiene que ver justamente con esa idea, esas asignaciones de los roles que se les destinaba a las mujeres de entonces, del cuidado de los enfermos, del cuidado de los hijos, de las parteras, de quienes asistían a muchas otras mujeres en los partos. Y entonces fue una carrera que de algún modo no le hacía ruido a la corporación masculina universitaria de entonces, sino que en realidad las necesitaban. Es decir, para que pudieran desempeñar mejor sus roles asignados, pues entonces que estudiaran estas carreras más vinculadas a la medicina y también a los roles de domesticidad que ellas tenían. La elección de una carrera como derecho, por ejemplo, a finales del siglo XIX, podía poner en jaque a los varones para decir, bueno, ¿qué están haciendo estas mujeres en el foro? O que podrían aspirar a ser juezas. El tema del derecho y los roles del Estado podría ser más complejo para la sociedad patriarcal de entonces, no así el de la medicina. Sí, sí, bueno, el recuerdo, por lo menos yo a mí lo que me queda de esto es que en muchos casos, como las guerras, por ejemplo, eran las mujeres las que prestaban el servicio de enfermería, ¿no? Era difícil ver enfermeros varones, deben haber existido, pero era como esto, también llevarlo muy a las mujeres, hagan este tipo de trabajo. Exactamente, porque el rol era el médico es el varón, la asistente, la enfermera es la mujer. ¿Sí? Digamos, era habitual, digamos, el juego de esos roles, que todavía hoy pueden existir de algún modo, pero sin embargo, la carrera de, para ser partera, por ejemplo, habilitó a muchísimas mujeres a obtener un título más allá de la experiencia concreta que tuvieran. Y además es interesante ver en Córdoba que las primeras egresadas de la Universidad Nacional vinculadas a la medicina son chicas que provienen de familias de inmigrantes, fundamentalmente de italianos, rusos y españoles, que se habían instalado en Córdoba y cuyos padres seguramente vieron en esto de que sus hijas pudieran estudiar una carrera universitaria con la posibilidad de ascenso social para que se haya ayudado a ellas. Claro, claro, claro. Sí, es reinteresante también esto, ¿no? De cómo el conocimiento se empezó a trasladar a... Bueno, me cuesta muchísimo pensarlo en años anteriores, porque esto que marcabas vos sobre el derecho, las mujeres que no podían acceder a este foro de discusiones poniendo en jaque justamente al sistema patriarcal, me llama mucho la atención la elección que hacían estas familias extranjeras o llegadas a Córdoba y la aspiración de esto, de poder tener una hija recibida. No sé si significaba lo mismo antes que ahora, ¿no? No, claro. O sea, bueno, estamos hablando de finales del XIX, principios del XX, ¿no? Con esas inmigraciones masivas, porque incluso también eran familias que llegaban de Europa con otras ideas en relación a las mujeres, en relación a todo lo que tenía que ver con el mundo del trabajo. Vos pensás que muchos de ellos venían con ideas anarquistas, ¿no es cierto? Y abrazaron estas ideas y movilizaron de algún modo a las primeras organizaciones gremiales del país. Venían con otra idea del mundo, del mundo del trabajo, de las posibilidades que podían tener ellos. Y efectivamente, una posibilidad, no solo de ascenso social, sino también de insertarse en una sociedad donde el mito de la inserción, digamos, existe, pero no fue tan abierta, no fue una sociedad tan abierta para ellos. Entonces, el tener una hija profesional insertado en un hospital podía facilitar a otros miembros de la familia, ¿no es cierto?, otros vínculos en la sociedad de recepción. Eso también es interesante de ver, ¿no es cierto?, y ahí las mujeres jugaron un rol importante para estas familias de inmigrantes de este lugar. Es muy interesante esto. ¿Qué otras, por lo que te conocés, Jacqueline, ¿cuáles son las otras carreras en las que se empezó a notar que había mucha más participación de mujeres? Más allá de las de medicina, digo, ¿qué otras empezaron a aparecer como el caudal de mujeres? ¿En qué otras carreras? Sí, bueno, eso fue paulatino a lo largo de todo el siglo XX, ¿verdad? Eso fue cambiando, ¿sí? En esta primera etapa, toda la rama vinculada a medicina, farmacéuticas, bioquímicas, médicas y parteras, en una primera etapa. Y eso, digamos, se va a sostener a lo largo del siglo XX. Después ya, después de la reforma del XVIII, vendrán las primeras abogadas y escribanas. La escribanía es una carrera muy abrazada por las mujeres de entonces, más que la abogacía. Porque la escribanía también significaba el ejercicio de una profesión dentro de una casa, dentro de una oficina, ¿no es cierto? Dando fe de documentos. Una mujer abogada tenía que ir al foro a litigar, podía ser más complejo para ella en su mundo del trabajo, pero también para las familias o para un marido, que no necesariamente quería que su mujer estuviera litigando, ¿no es cierto?, en los distintos foros laborales o penales o civiles de Córdoba, ¿verdad? Y después, poco a poco, bueno, ya van apareciendo las carreras que más conocemos, las traductoras, las licenciadas en filosofía, las primeras geólogas, pero eso ya es más avanzado el siglo XX. Mirá vos, qué interesante. Bueno, Jacqueline, este avance, bueno, sí, avance, este paso de la historia nos ha llevado a tener también muchas mujeres maravillosas y, por supuesto, muy sobresalientes que determinaron muchas cosas en la sociedad cordobesa. ¿Alguna para recordar que te haya llamado mucho la atención, que hayas dicho, esta mujer cambió la historia de Córdoba en muchos sentidos, que haya salido de la universidad? Mirá, es interesante tu pregunta, y va de alguna manera a contrapelo de lo que yo trabajo. A mí me interesan todas, más allá de las que se destaquen, digamos, ¿no? O sea, esa cantidad de mujeres que, digamos, se inscriben para revalidar sus títulos o para recibirse de parteras a finales del XIX, me fascinan todas por igual, independientemente de su nombre, de su origen social o el país de origen. Sin embargo, me gustaría destacar a una de ellas, que es una mujer rusa que migró con su familia escapando de la Rusia de principios del siglo XX, que fue Margarita Zatkin, que fue la primera doctora en medicina de la Universidad Nacional de Córdoba y también fue la primera farmacéutica, ¿no? Y Margarita tuvo una vida compleja porque ella, si bien estudió y fue muy destacada en sus estudios, luego después se recluyó en el hogar para alimentar y cuidar a sus hijos y a cuidar a su familia y nunca ejerció su profesión. Entonces, esto también nos obliga a pensar que, más allá de los títulos que algunas mujeres pudieron alcanzar después, ¿qué pasó con ellas en su vida profesional? ¿Hasta dónde se les fue permitido poder ejercer la profesión? Y esa es otra de las segundas miradas que obligatoriamente tenemos que hacer, ¿no es cierto? Porque eso también habla de una sociedad patriarcal que restringe, que limita y que no permite. Sí, tal cual. Bueno, reinteresante lo de hoy. Me gustó mucho esto de las mujeres en la universidad y, bueno, esta historia bajo la lupa que le llamamos, que nos invita siempre a reflexionar y por lo menos a mí me dejó muchas interrogantes que lo iré resolviendo de manera personal, digo, y a través de la investigación. Jacqueline, te agradecemos muchísimo el contacto, ¿eh? Sabemos que todos los viernes vas a estar contándonos cosas así de interesantes. Bueno, no, un placer para mí, un saludo para toda la audiencia y nos estamos, bueno, encontrando la semana que viene, el viernes próximo. Así es, bueno, con quien hablamos, le saludamos Jacqueline Basalo, doctora en Derecho y Ciencias Sociales, es docente de la universidad, además es investigadora del CONICET y que nos cuenta esto, ¿no? La historia bajo la lupa, una historia que, bueno, que tiene que ver con muchas veces las mujeres que están en el medio de ella, ¿no? De la historia y que son parte muy importante de ella. Una voz, una voz te marca la mañana mientras vos marcas tu día. Buen día, buena vista. Buen día, buena vista.